Desbaratan guarida de Mareros 18, dos capturados y tres menores remitidos presuntos responsables de varios crímenes. Investigadores de la DEIC y el Ministerio Público realizaron un cateo en la Colonia Florida, Zona 19, donde fueron capturados Franklin N., de 18 años, alias Omni, y Damne N., de 21 años, alias Chaparra, y tres adolescentes más fueron remitidos al juzgado respectivo. Dos de ellos cuentan con alertas Alba Kenneth. Se les incautó una pistola Smith & Wesson, calibre 9 milímetros robada el 10 de noviembre de 2023, y nueve celulares, cuerdas con manchas de posible sangre, varias herramientas y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación. Esto en seguimiento a la investigación sobre el secuestro y muerte de una mujer de 38 años el 24 de julio, hecho para el cual utilizaron un taxi pirata. La fallecida fue localizada en Barrancos de la Colonia Sacoc Chiquito, Zona 6 de Misco. También han sido investigados por su presunta participación de al menos 11 casos de personas fallecidas con señales de violencia. Presuntamente este grupo criminal recluta menores de edad para cometer sus crímenes. Uno de los adolescentes de 15 años tenía alerta Alba Kenneth, activada el 9 de junio, desaparecido en kilómetro 19.5 ruta hacia Ciudad Quetzal, y el otro menor de 16 años tiene alerta Alba Kenneth, activada el 30 de septiembre de 2023, desaparecido en la Colonia Monteverde, Zona 4 de Misco. No hay mañana, la seguridad es hoy.